Este es el 1-0 del Racing sobre el Recre, masazo para un Recre que venía enrasado y que salió fuerte con ganas en el Sardinero Este es dentro de Benítez, lo remató alto Raúl Molina se dispuso de otra buenísima ocasión en este surga Que gran pase de Ana de Raúl Molina Este era el partido, luego el Carretario tenía un Recre terrible Este es el partido para salir de abajo, por lo menos del descenso Ahí Loren le recriminó a Bolipo que se dejara caer Pues no, no tenía problema que se dejara caer Pudo haber pegante Pudo haberlo, sí Otra oportunidad para el Recre, el disparo de Viqueira Era el dueño del partido El equipo de Alcaraz en estos minutos El disparo de Javi Guerrero no atrapó Luque Pero restafó la defensa antes de llegar Bolipo Balón de Regueiro Al desmarque de Terayún, Javi Guerrero Y al final la defensa de Vique salen rápido Se quedaron mucho en resolver, pero la verdad que lo tenían muy bien ahí Ojo a esta extremísima tarjeta roja Que dio Ister Begoña Por agresión Y por esta agresión aborícola Vamos a ver dos, tres o cuatro veces Ahí, en la parte derecha de la imagen A mí no me parece gran cosa, Joaquín Sí, parece un cortazo, ¿no? ¿Sí? Sí O sea que sí que es para Roja Es Roja Es Roja Es Roja Es Roja Roja para Iker Begoña Y que olvida del balón Y no quito penalti No, no Carjeta... Y no quito penalti No quito penalti Pero bueno Eso sí que sí que es un logrado, ¿eh? Pero después... Pero incluso hasta puede ser de reglamento Pero clarísimamente, ¿no? Otra es Roja Para Boripo Porque está aflada pernilla Luego se dan en el de cerdo Se marchan Qué raro porque... Mi amigos Primero hay una falta de de pernilla ¿O no? Y en vez de... Y después se levanta Ah, qué raro Cero de Boripo Porque el sexto Luego de pernilla es de... De aumentar mucho, ¿no? Pero le hace algo Claro, le pega el calzazo Tenía yo mis dudas Con estas dos expulsiones Que para ti son correctas, ¿no? Correctas, pero faltó lo más grave, ¿no? El único del partido En propia puerta Tuvo que llegar el tanto Que lo despejan Y le pega pernilla y entra, ¿sí? No, claro ¿Por qué va a pitar penaltis? Claro, mi izquierda no se invertía Es lo que estaba yo pensando Era al revés Era el que estaba despejando 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 No, claro Era el que estaba pensando justo ahora, ¿eh? A ver, que sin más Hay empanada que teníamos Menos mal Claro, por eso digo Qué raro que nadie puede no... Antonio González Que se... Que se ya Sin más a la que no hay duda Con el 1-0 No es que tuviese demasiadas ocasiones El recre Tampoco Se fue en tromba La portería del Emen Ese disparo se marchó a la derecha del portero del Racing Y aquí el intento de Diego Alonso Acabó a la izquierda de Luque Por tantísimo triunfo en esa zona baja de la tabla